¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también les recordamos que hoy no solamente habrá mensaje de los ángeles, de los martes ascendidos, decreto con Lucía, también estará Roxangel que nos acompaña con oráculo de ángeles. También les recordamos acerca de los símbolos, que es para ustedes un símbolo, usan símbolos, les ayudan a reconectarse, les ayudan a sanación. ¿Cuál es el uso que le dan a los símbolos? Recuerden que la intención es importante, cada palabra, cada pensamiento tiene una manifestación en el mundo. Así, desde ahí partimos para hacer las cruceras, porque las cruceras vienen con la intención de ayudarlos a dar un paso adelante, ayudarlos en lo que ustedes requieran. Vienen con una intención específica, vienen con mensajes personalizados y sobre todo las piedras también tienen un poder. Quizá ya muchos estén familiarizados con las amatistas, con el significado de cada color, con la fortaleza de cada uno, ya que también son seres vivos y que nos ayudan a ir en alguna intención de las cosas. Así que los invitamos a visitar nuestra página y en Facebook la dirección es dreams.soloelamorreal. Y ahora les paso a Lucía para el decreto de esta semana. Hola amigos, buenas noches. Como siempre aquí cumpliendo una amorosa misión con ustedes. Esta semana el decreto tiene que ver con unas palabras muy lindas que nos dejó el maestro Vicente cuando estuvo acá acompañándonos en este plano. Y es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí y ahora. Así es, así es, así es. Lo voy a explicar. Yo soy el camino, tiene que ver más con el honrar lo que nosotros hemos aprendido a través de este tránsito en este plano y a través de todas las vidas en este plano. Honrar toda la sabiduría que nosotros hemos adquirido durante todo este tiempo. Honrar el amor que hemos adquirido. Recordar siempre, como lo hemos venido diciendo y como nos lo han venido especificando los maestros a través de los diferentes mensajes, que nosotros somos eso y hemos venido solamente a eso. A aprender que solo somos amor. Somos el amor conectados a la fuente verdadera del amor. Así que como somos parte de él, pues no hay más que decir. También lo somos. Al hablar de que yo soy la verdad, estamos haciéndonos consciente que la verdad es lo único que nos va a ayudar a trascender, ayudar a volver a la fuente. La verdad está en él y está por ende en nosotros. Somos, somos, yo siempre lo digo, siempre lo repito, porque es importante que nosotros lo intronicemos. Y como lo discutíamos ahora, bueno, más que discutirlo, fue un mensaje para mí. Solamente es hacer ese clic en el que nosotros estamos aceptando que somos uno con el Padre. Que el Padre está en nosotros y que somos parte de él y él en nosotros. El Maestro Jesús también nos decía, no soy yo quien vive en Cristo, es Cristo quien vive en mí. Así que es aceptar de que nosotros somos uno con él. Él está en nosotros porque somos parte de él y nosotros en él. Y yo soy la vida, pues, imagínense, nosotros somos parte de una unidad, de un solo ser. Somos uno con toda la creación, somos uno con todos nuestros hermanos, somos uno con él. Así que es hacernos consciente de que es la unicidad con el Padre y con todos los seres de la naturaleza. Incluso como nosotros lo pensamos con todos los seres de todos los multiversos, aceptarlo de hacernos uno. Porque un día, un día no, somos ya parte del Padre y es el camino que estamos recorriendo. Es ese, volver a él sabiendo que somos solo amor, somos luz y somos la paz que podemos irradiar a otros. Es, por último, es el hecho de que esto que yo les estoy diciendo, deberíamos repetirlo todos los días y constantemente. Saber que somos grandes, saber que somos poderosos, saber que somos tan perfectos como él nos creó. Espero que lo pongan en práctica. De verdad los invito a que todos los días estemos practicando los decretos que necesitamos en cada momento. Si me siento triste, saber que soy felicidad y repetírmelo constantemente. Yo soy felicidad. Si estamos pasando por alguna inquietud, yo soy paz, yo soy luz, yo soy amor. Constantemente. La palabra tiene un poder muy grande. Yo lo decía en el primer video. La palabra tiene un poder tan grande, tan poderoso, que con eso fue con el que el creador creó el mundo. Y todo lo que nosotros tenemos la facultad de ver. Así, amigos, que un abrazo muy grande y fue un placer estar con ustedes. Agradecemos a Lucía por el decreto de esta semana. Y comenzamos con los saludos de esta semana que nos acompaña. Elizabeth Pereira, muchas gracias por estar aquí. Mirthe Cers, gracias por acompañarnos. Luis Fernando Garcés, que siempre está con nosotros, aunque desde Colombia. Tony Montiel, gracias por estar aquí. Y Cecilia Pereira, muy gusto que nos acompañes. Kevin RG, también hay varias veces que nos acompañas. Muchas gracias. Hay de Ornelas, que también ya nos ha seguido. Gracias. Y a Zenet Carmona, también, nombres conocidos. Muchas gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que pueden comenzar ya a hacer sus preguntas. Y ya al final las vamos contestando a través de canalizaciones de los Mastros Extendidos, de Los Ángeles, con Oráculo de Ángeles, con Roxángel, con Decretos de Lucía. Estamos abiertos a peticiones. Les paso a Roxángel para la lectura de esta semana. Hola, ¿qué tal? Ahora ando de regreso por aquí para darles el mensaje de Los Ángeles. De Los Ángeles, esta va a ser el más conocido. Y la primera carta que nos da hoy fue Daniel, que habla acerca de que soy el ángel del matrimonio y en este momento estoy ayudándote. Lo que no es a veces tan literal como son las cartas, muchas veces la mujer, ahorita en estos tiempos se está obsesionando con casarse, tener hijos, y no vive en el momento, el aquí y el ahora. Se quiere en la fuerza encontrar una persona con la que tenga que vivir para toda la vida. Entonces digo, ahorita es como cambiar estos esquemas y pensar un poquito más en vivir el momento y no ponerse esas expectativas, que al final lo único que logran a veces es alejarnos de las personas, no aprender lo que hay que aprender de esa persona. Entonces simplemente hay que soltar y dejar que las cosas fluyan, porque la mujer ahorita tiende mucho a querer controlar que la relación sea a su manera, como ella quiere, en el momento que ella quiere se tienen que hacer las cosas. Y simplemente es fluir y soltar el control. Y la siguiente carta es Rosetta, y nos dice, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños. Ahorita, bueno, va muy a la mano de lo que es el ángel Daniel, que es del matrimonio, porque muchas mujeres, si su misión de vida es tener un hijo, simplemente porque son almas puras a las que hay que guiar y enseñarles de manera diferente, desde el amor, ir guiando como paso a paso a quitarles muchas expectativas de qué se espera de ese niño, cómo tiene que ser, cómo lo tengo que educar. Es educarlo desde el corazón, no desde lo que la sociedad te ha dicho que tiene que hacer tu hijo, o lo que no tiene que hacer. Simplemente guíate por lo que tu hijo te está enseñando y cómo se está comportando, si es feliz. También, obviamente, tienes que cuidar de ti, porque si su mamá no es feliz, pues obviamente el niño no va a ser feliz. Y la última carta es Arcángel Rafael, que es esta. Lo que nos dice, te ayuda a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y los demás. Eres un sanador como yo. Pero lo que nos dicen muchas veces es obviamente empezar con nosotros, de ahí sanar para poder ayudar a otros. Por ejemplo, como mamás, muchas veces físicamente dan todo por los niños, yo doy la vida, yo me quito la comida. Y bueno, no se trata de venirse a ser la víctima, sino simplemente sentirse bien tú misma y hacer feliz a los otros, en este caso a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. Simplemente siendo tú feliz, de otra manera no vas a poder hacer feliz ni a otro, ni a ti mismo. Tú simplemente acéptate y perdona todo lo que tengas que perdonar. Deja la ira, el rengor, todas esas cosas que no nos dejan nada. Y bueno, también les voy a hablar un poco de las pulseras que estamos haciendo. Les voy a platicar un poco lo que yo viví, cómo me acerqué más a los ángeles. Por decir, yo me sentía muy atraído por figuras de ángeles, ya sea en pulsera, en libretitas, aretes, lo que yo encontrara de ángeles, algo me hacía sentir muy bien. Entonces, de esa forma yo me acerqué a los ángeles. Por eso las ponemos como parte de nuestra forma de acercarlas a ustedes. Ponerse una pulserita con Arcángel Miguel o ponerse una pulserita con el infinito, con algo que te acerque a los ángeles y te haga sentir bien, desde que te sientas acompañada, si te quieres sentir más empoderada, pues también hay pulseras esenciales. Todo tiene un propósito y ese propósito lo tienes que poner tú. ¿Qué quieres hacer? Si quieres dejar de sentir miedo, le puedes pedir a Arcángel Miguel. Si quieres sentirte en salud, le pedimos a Arcángel Rafael, sería una pulsera en verde. Si quieres expresarte mejor, también hay un ángel que es Gabriel. Y así nos vamos con muchos ángeles para que nos escriban. Entonces, ahí en Dreams, solo el amor es real, es nuestra página en Facebook. Para que nos puedan ver y visitar y ahí poderles ayudar. Pues para que se animen a dar el siguiente paso y dejen de vibrar en el miedo y empiecen a vibrar en el amor. Pues nos vemos y los espero. Bye. Y también nos recordemos que tenemos nuestro canal de YouTube, en donde tenemos mensajes de Roxángel, con el amor de Ángeles de cada semana. Los decretos con Lucía también están ahí. Y pláticas con los maestros acerca del curso de milagros también. Está variado para que nos vayan conociendo un poco de lo que hacemos y quizá les ayude a resolver la situación en la que están. Y también las canalizaciones que hacemos. Lo vamos sumando para ayudarles a dar ese paso adelante. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Será otra vez de Arcángel Metatron. Quizá algunos vieron el mensaje de la canalización en YouTube. Nos hablaba sobre la sensibilidad. Y esta vez habla sobre tomar la responsabilidad, las vendas. Dice que para muchos ya se ha mostrado un camino, pero tienen miedo de tomarlo. No tienen por qué temer que no lo van a lograr o que no están listos. Es decir, por algo les ha llegado tantas señales. No se retraigan, no se detengan, lo que tienen que comenzar a hacer. Es importante que cada uno comience a mostrar todo lo que tiene. Que muestre sus dones, muestre qué es lo que tiene en su interior. A muchos les da miedo abrirse porque teme que las personas aprovechen de ustedes. O simplemente que los tomen de a locos. No vayan con esa idea de las cosas. O sea, os vayan abiertos y vayan con la idea de que las cosas van a resultar de la mejor manera. Ustedes son semillas estelares que vienen aquí a romper paradigmas. Así que no teman que muchos quizá no estén de acuerdo con lo que ustedes estén diciendo. Pero de eso se trata. Es el momento de que muchos estereotipos, muchas ideas que ya están preconcebidas, comiencen a romperse. O sea, no teman de las consecuencias o de cómo se van a dar las cosas. O sea, es una certeza, pero siempre hagan desde el corazón. O sea, jamás busquen un daño. Eso siempre les va a ayudar a abrir puertas y a manifestar la mejor parte de ustedes mismos. O sea, necesitan quitar esos miedos. Esas son las barreras que los detienen hacia un logro mayor. Es su momento, así que aprovechenlo. De paso a paso las cosas se irán manifestando. Así que vayan adelante y váyanse sintiendo seguros. Porque siempre están rodeados de ángeles. Aunque ustedes no los perciban, ahí estamos. Solamente es cuestión de que hablan su corazón y de que se abran a nuevas posibilidades. Es el mensaje de Arcángel Mejantrón. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Y sobre todo, si se sienten identificados, no se nieguen. No nieguen su esencia. Que es realmente lo que vinieron a dar a esta tierra. Y ahora vamos a empezar con las canalizaciones de las personas que nos escriben en los comentarios. Recuerden que solamente alcanzamos a hacer algunas cuantas. Y los que no, pues los vamos atendiendo si nos escriben desde el grupo de mensajes del corazón. Que ahí llevamos un orden. Así que téngannos paciencia. Y empezamos con Luis Fernando Garcés Ángel. Que nos dice, desde que recibo sus mensajes he sentido que mi yo ha cambiado. Veo la vida de modo diferente. Pregunto a mi ángel. Tengo a un ser a quien quiero mucho. Ella me ve de la misma forma que yo. Es sincera conmigo. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Ya sé que cada semana estás con nosotros. Cada semana preguntas. Pero sobre todo, preguntas, cosas diferentes. Eso es importante. Que no solamente pregunten lo mismo y lo mismo. Sino que vayan dando pasos adelante. Y eso es lo que tú haces. Por eso sientes el cambio. Eso es importante. Y lo agradecemos. Y ahora la respuesta que nos da Arcángel Miguel es que no tienes por qué dudar de que alguien te quiera. Siempre va a haber esa conexión. Quizá no de la manera que tú te imaginas. Pero siempre vas a tener a alguien que te cuide, que te corresponda. Hay muchas personas que están a tu lado y que te van a acompañar siempre. Así que tú no tienes por qué sentir esa soledad en ningún momento. No sientas que no mereces las cosas o que no van a llegar. Simplemente ábrete a las posibilidades y mantén el corazón intacto. Así que no tienes por qué resguardarlo. Se tuve abierto y las cosas se van a ir manifestando a cada paso. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora seguimos con Carolina Andrea Vilches de Venezuela. Dice, mi mamá falleció hace 22 años de cáncer. Y quisiera saber cómo está y si ella cree que debo perdonar. Ella se llama Eliana Valenzuela. Y lo que dice es que ella está muy bien. Que no te preocupes. Que no te llenes de resentimientos. Yo sé que eso fue algo que ella hizo y que le hubiera gustado enseñarte otras cosas. Enseñarte a ser más feliz y no solamente a conservar una idea de las cosas. Si yo me hubiera abierto y hubiera visto de manera diferente las cosas, quizá hubiera sufrido menos. Porque el sufrimiento no solamente es del cuerpo, sino en el alma. Dice, el cuerpo simplemente manifestó todo lo que yo estaba cargando. No fui capaz de perdonar lo que pasó en el pasado. Y lo tuve que cargar y me dolió mucho. Dice, eso no es lo que deseo para ti. No deseo que vayas con culpas, que vayas con rencores. Te aconsejo que sueltes y que aprendas a perdonar. No solamente a las personas, sino a ti misma. No seas tan dura contigo misma en cada decisión o en cada cosa que emprendas. Eres muy inteligente y eres capaz de lograr. Nunca dudes de ello. Yo soy muy orgullosa de ti y me hubiera gustado estar más tiempo contigo. Pero sé que eso no era posible. Por muchas razones que quizá algún día entiendas. Por ahora solamente puedo decirte que todo va en un orden perfecto. Se confía en que todo va a llegar y se va a manifestar como se requiere. Así que ve en paz porque yo la tengo. Es el mensaje de tu mamá. Espero que te sirva. Y ahora Cecilia Pereira nos dice, mi esposo creó un negocio donde ha llegado a vivir muchas familias. Algunas de ellas extranjeras. Yo administro. ¿Cómo puedo seguir ayudándolo para que este sea exitoso? Yo lo bauticé como Departamentos Universo. Qué lindo el nombre. Lo que dice Arcángel Metatron. Dice que las cosas vienen muy indicadas. Dice que ustedes como misión tienen el contacto con muchas personas. Dice no solamente el contacto como lo están viendo del negocio, sino abrir corazones. Dice que ustedes tienen esa facilidad. Que se conectan muy fácil con las personas. Las personas confían en ustedes. Así que desde ahí pueden abrir puertas. Se ocupan este link que realizan con las personas. Y que las mismas personas se conviertan en una red. Que les ayuden. Que los publiciten. Que les lleguen las recomendaciones. Se necesitan llegar a más. Pero a través del corazón. Tú misma ya lo has hecho. Y lo haces de manera natural. Esa es parte de tu don. Pero tienes que descubrir más. Ponerlo en práctica. Y de esa manera vas a ver cómo el negocio se va a impulsar. Porque el propósito no es el negocio. No es el dinero. Sino llegar a más personas. Y ayudarles a ver una nueva perspectiva de las cosas. O sea, a cada persona les puedes dar algo especial. Porque es lo que requieren. Y tú sabes. Tú sabes las palabras que requieren en ese momento. Así que das. Díselas. Comparte con ellos. No solamente un espacio. Sino desde la energía. Esa es la mejor manera en que puedes ayudar. Y puedes ayudarte. Porque de esa manera te va a impresionar. La manera en que las cosas se van a dar. Porque no vas a ir con la idea que tienes tú de las cosas. Sino la idea que se requiere para que te expreses. Ese es el momento de que tú te expreses. O sea, desde la feminidad necesitas poner ese don de manifestación. Que lo tienes pero muy poco escondido. Lo tienes que usar y sacar. Se usa lo sin culpa. Porque lo vas a usar para un bien mayor. Ese es el mensaje de Arcagen Metatron. Espero que les sirva a ambos. Y que lleguen a tocar nuestros corazones. Pero estaba leyendo un mensaje de Luis Fernando Garcés. Que nos dice que quieres saber dónde está el perrito. Está aquí abajo. Pero está dormido. Está tomando la siesta antes de su mensaje. Pero sí va a dar su mensaje. No te preocupes. Y Cecilia Pereira ahora nos dice. ¿Mi esposo? No, esto ya lo leí. Se repitió. Permítanme. Ahora sí vamos con Aida Mendoza. Que nos dice. Me gustaría saber si mi hermana menor. Ha realizado un trabajo de hechicería o magia negra hacia mí. Lo que dice Arcángel Miguel es que. La preocupación no debería de ser hacia esa idea. O sea, cuando empiezas a validar un daño. O una posibilidad de daño. Tu energía se comienza a enfocar en eso. Recuerda que donde está tu atención está tu realidad. Así que es a eso a lo que le quieres dar la atención. Entonces es cierto que la intención es muy fuerte. Pero el amor lo es más. Así que ¿en qué estás vibrando? ¿En miedo? ¿En amor? Dice no valides el daño. No valides ninguna idea de... Idea que te pueda tocar. Dice desde ahí todo fluye. O sea, preocúpate por ir vibrando en amor. Y por sostenerte en ello. Eso es lo que realmente importa. Espero que te sirva. Y vamos con Carla Camila que nos dice. He tenido problemas con mi pareja. Con la cual he estado 11 meses. Y mi mente me dice que me aleje. Y mi corazón no quiere. La verdad lo amo. Pero han habido muchos problemas últimamente. Que me hacen sentirme confundida. Y me gustaría saber qué debería hacer. ¿Cuál es el camino correcto? Lo que dice Arcángel Miguel es que siempre el camino correcto es el que marca el corazón. Dice si tú ya tienes claro hacia dónde tienes que ir. O sea, ¿por qué dudas? Dice, pon las cosas desde la perspectiva más alta. O sea, no te sientas atada a nada. No sientas que dependes de alguien. Simplemente vete como eres. Vete como alguien que está completa. Que no necesita de alguien o de algo para que te haga feliz. Parte desde esta idea y luego toma la decisión. Dice, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Dice, cada paso está indicado. Dice, quizá cuando piensas en ello te has caído. Dice, toma conciencia de en dónde estás parada y hacia dónde vas. Es importante que cada decisión la tomes con honestidad. Dice, sé honesta contigo misma. ¿Qué es lo que realmente necesitas? No lo que crees que necesites. Esa es la tarea que te deja Arcángel Miguel. Dice que no, jamás va a decidir por ti. Que la decisión la tienes tú, pero la compañía siempre está. Que te sientas segura, te sientas acompañada. Pero sobre todo, sientas la fortaleza que tienes para tomar ese paso adelante. De que no tienes nada que perder. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora seguimos con Cristian Pomiano que nos dice, mi pregunta es, ¿cómo puedo cumplir mi misión de alma? ¿Qué miedo debo vencer? Otra vez Arcángel Miguel dice, el miedo que tienes es a ser tú mismo, a manifestar todo lo que tienes para dar. Por mucho tiempo te has negado. Dice, ¿pero qué es lo que te niegas? Dice, esa apertura, esa, dice, hasta esa mirada. Dice, ¿por qué te ocultas de ti mismo? Se comienza a vencer el miedo a través de romper tus paradigmas. Te has sesgado en una manera de ver las cosas. Dice, si te encasillas en una sola manera de hacer, no vas a poder ver qué hay más allá. Dice, lo que tú requieres es romper ese paradigma, romper el esquema que ya te has creado y donde crees que estás bien, donde crees que ya estás cómodo. O sea, tienes mucho más para dar, pero no lo vas a poder hacer si te escondes detrás de cualquier idea o de cualquier persona. O sea, es momento de que te atrevas a hacer y te independices. Dice, independices no tanto físicamente, sino en tu hacer en el mundo. Dice, tienes que comenzar a darte cuenta de todo lo que tienes para dar y comienzas a romper ese paradigma. Dice, ese es importante. Dice, desde ahí vas a romper los miedos. O sea, el miedo a perder lo conocido. Y eso es lo importante. Espero te sirva. Y ahora seguimos con saludos. A Cine Carmona, gracias por acompañarnos. Ya hay varias veces que nos acompañas. Gracias. Marisol Arte, muchas gracias. Luis y Díaz, es nombre nuevo. Qué bueno que te animas a escribirnos. Romina Rodríguez, ya regresaste. Qué bueno que nos acompañes. Yurema Santos, gracias por acompañarnos. Edith, qué bueno que nos ves desde el más allá. Romina Rodríguez, otra vez. Mónica Lobos, gracias por acompañarnos. Ya también nos has acompañado otras veces. Belinice, qué bueno que nos acompañes por acá. Mireia Castillo, gracias por estar con nosotros, por compartir este espacio. Y a los que se atreven a escribir, gracias por compartirnos y por darnos la oportunidad de darles este servicio. Y ahora vamos con la pregunta de Marisol Arte que nos dice, Quiero aprender cómo conectarme con mi alma, cómo escucharme, qué debo aprender, qué es lo que no estoy aprendiendo. Lo primero que dicen es que tienes que aprender a callar tu mente. Es Cángel Miguel. Dice que tienes muchos miedos que vencer. Así que comiences a romper esa idea que tienes de ti misma, de que no se va a lograr. Dice que cada vez que intentes meditar, que te pongas en contacto con la parte sensible. No te enfoques al pensamiento y si vas a lograr, si vas a escuchar, si lo que escuchas no es claro, si será verdad o te lo estás inventando. Dice que simplemente tómalo con inocencia, acalla tu mente, acalla tus pensamientos y desde ahí comienza a percibir las cosas. Dice que necesitas ponerte en contacto desde la parte más creativa de ti misma. Dice que no seas tan cuadrada. Ábrete a las posibilidades. Dice que el tomar la ruta más creativa te va a abrir posibilidades. O sea, la respuesta más creativa es la que requieres, no la que te lleva el vaciocinio. O sea, ahorita necesitas salir de esa idea que tienes de ti misma. Ese es el mensaje que te da Cángel Miguel. Creo que lo tienes mucho por poner en práctica. Ponte a sentir y a pensar menos. Y ahora un mensaje de Jess G.B. que nos dice. Me gustaría saber si es que ahí se lo corre. Lo correcto y si recuperaré el amor de mi hija y el de mi hijo. También quiero saber cómo está mi mami y si está conmigo. ¿Qué consejo me puede dar? ¿A qué no adivinas? Arcángel Miguel otra vez. Dice. No te preocupes si vas a recuperar el amor. Porque realmente el amor nunca se pierde. El verdadero amor siempre perdura. Simplemente son las ideas, el ego, el que cree que algo perdió, que algo se separó. Esas son las ideas de las personas que creen que algo se puede separar. Se ve más allá y va a ver que todo permanece unido, todo permanece perfecto. Y siempre haz desde el amor, desde el corazón, jamás desde la culpa. Porque nada se puede recuperar desde la culpa. O sea, simplemente deja de castigarte a ti misma. No tienes por qué autoflagelarte ni ser tan dura contigo misma. Deja los juicios a un lado y no permitas que nadie más te toque con ello. Tú permaneces en paz, permaneces por entero. Y desde ahí las cosas se van a ir manifestando poco a poco. También acerca de tu mami lo que dice es que ella te acompaña siempre en los momentos difíciles. Que no tienes por qué sentirte sola y no tienes por qué sentir miedo. Dice, las cosas siempre se deben de tomar con el mayor ánimo. Yo te enseño muchas cosas, así que no las en práctica. Pero sobre todo aprende a vivir con felicidad. O sea, de paso a paso las cosas se van a lograr. Así que no te preocupes. Que ve feliz. Y que las cosas se vayan acomodando paso a paso. Que yo estoy contigo, así que no te preocupes. Es el mensaje de Arcángel Miguel y de tu mami. Y ahora, Paulino Roberto que nos dice. ¿Cómo puedo hacer para conocer la causa de un tumor en la garganta y que tengo que aprender a verlo? Arcángel Rafael dice. O sea, la garganta está relacionada con el chakra de la comunicación. Sé qué es lo que no has comunicado, qué es lo que no has expresado. Pero no solamente con las palabras, sino con el ser. Sé si siempre te expresas desde lo que crees que requieres decir. Sé eso es pura basura. Sé no puedes creer que las cosas se van a dar si vas a hacerlo de esa manera. O sea, necesitas comprender que te debes de conectar contigo mismo y desde ahí hacer. O sea, ya desde hace mucho tiempo has visto que no has logrado. O sea, pero realmente no logras porque te has cerrado. O sea, ya te hemos dicho que la comunicación con tu parte femenina es necesaria. Porque has cerrado esta sensibilidad y te has enfocado en todo lo que quieres lograr en el mundo. Así que pone en práctica todo lo que ya se te ha dicho y comienza a expresarte desde la humildad y desde la inocencia. Es el mensaje de Arcángel Papay. Y ahora Mite Sers nos dice. ¿Qué mensaje nos dan los ángeles para este 11-11? Lo que dice Arcángel Metatrón es que las energías están muy altas. O sea, ya muchos se han dado cuenta y a algunos les ha caído muy fuerte la energía. Se necesitan equilibrarse y ver que las cosas se van a manifestar de manera más contundente. Recuerden que los 11-11 son siempre puertas abiertas. Son portales de luz y este portal de luz en específico lo que trae son cambios. Hace cambios hacia donde ya deben de hacer. Se comienzan a acercarse problemas o puertas abiertas que los llevarán a hacer hacia nuevas tareas. Se comiencen a romper los paradigmas y aprovechen esta energía. La manera de hacerla en sí mismo es comenzar a ver qué es lo que pueden dar para que llegue a ustedes. Se recuerden que dar es igual que recibir. Así que vean la perspectiva más alta. Muestren todos los corazones porque la luz rosa es la que llega en este portal. Así que comiencen a abrirse, a recibir todo el amor y toda la energía de compasión, de equilibrio que llega a este mundo. Muchas cosas se están acomodando, muchos cambios se están dando y más que se darán. Quizá algunos los vean como algo muy fuerte. Algunas personas tengan alguna descompensación física. Pero siempre véanlo como una oportunidad, como algo que van a lograr y como un paso que los acerca más hacia donde realmente deben de estar. El compromiso debe de ser siempre con ustedes mismos y hacia donde decidieron hacer. No solamente en esta vida, sino como el conjunto de vidas. Ya muchos comienzan a recordar de dónde vienen. Así que tengan por certeza que las ayudas están ahí. Porque los hermanos mayores están con los tantos. Es el mensaje de Arcángel Metafrana. Y espero otro. Y seguimos ahora con Romina que dice, quisiera aprender a canalizar, ¿eso es posible? Esta pregunta ya nos la han hecho antes y lo que han respondido los maestros es que cada persona tiene un don. Si en ti está el canalizar, lo vas a empezar a desarrollar, pero más bien es como recordar. Si no está en ti, lo más sincero contigo misma es aceptar quién eres y no ir con ego. Lo que dice Arcángel Miguel es que todo comienza desde la aceptación y el propósito. ¿Qué propósito tiene que tengas un don u otro? Dice, tú misma trazaste una misión de vida. Así que, dice, honra tu camino y da pasos hacia adelante en todo lo que tienes ya. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora el mensaje de Lely tú. Dice, estoy muy entusiasmada de ir a estudiar a Argentina, pero quiero saber si es el tiempo de irme. Es los primeros meses de 2018. Lo que dice tu alma es que necesitas aprender a confiar en ti. Dice que no temas de que puedes lograr y que las cosas se van a manifestar de manera perfecta. Dice, no tienes por qué temer a estar sola. Dice, no es que estás sola, así que sé sincera contigo misma y pon en práctica ya todo lo que tienes aprendido. Dice, aunque no lo valides de esa manera, ya has caminado mucho. Dice, no solamente en esta vida, sino en otras. Dice, no solamente en este viaje es para un propósito, que es el que ya tienes definido, sino se van a abrir otras posibilidades. Lo importante es que tú vayas decidida a ello. Te pongas en esta idea, en este servicio y poco a poco las cosas se van a dar. Ese es el mensaje de tu alma. Ahora seguimos con Marisa Olarte, que dice, quiero aprender cómo conectarme con mi alma, cómo escucharlo. ¿Qué debo aprender? ¿Qué es lo que no estoy aprendiendo? Parece mucho a la otra. Lo que dice Arcángel Miguel es que comiences meditando. Dice que lo importante es que abras esa comunicación. O sea, si ya tienes el deseo, comienza a abrir nuevas posibilidades a través de romper la conexión tan fuerte que tienes con el mundo. Dice, lo que tienes es que el mundo te jala mucho. Le das demasiada importancia a los acontecimientos que pasan a tu alrededor. Es que enfoques tu energía hacia la cadencia, hacia un equilibrio, hacia un lugar de más paz. Es lo mismo de acallar tus pensamientos porque necesitas estar en contacto con algo más útil. Sé cómo vas a estar en contacto si siempre estás enfocada a lo que está pasando al vecino, lo que está afuera. O sea, que necesitas bajarle a tu ritmo y comenzar a tomar las cosas con cadencia. Entonces eso es importante, que necesitas dejar tanto ruido. Deja el ruido a un lado y comienza a enfocarte en lo que realmente es importante. Y eso es lo que tienes que aprender en este momento. A callar la mente y a tener paz. Espero que lo pongas en práctica. Y ahora vamos a ver Margarita García Carrasco que nos dice, Quiero saber por qué sueño a muchas personas que ya desencarnaron. Lo que dice Arcángel Miguel. Dice que tienes la facilidad de percibir a seres desencarnados, pero sobre todo en sueños. Sé que es una manera de entrenarte, de acostumbrarte a percibir seres que ya no están aquí, con las que te puedes comunicar. Y en tu caso es para pasar mensajes y te los ayudes a dar un paso adelante o para que permanezcan en paz. Dice que si no tienes miedo, que te acerques a ellos y platiques con ellos, te pongas al servicio y que les preguntes qué es lo que les puedes ayudar para que se acerquen a alguien. Así que si tienes miedo, lo primero es romper esa idea de miedo de que algo te puede dañar y desde ahí hagan. El miedo simplemente es algo, una idea. Así que rompe esa idea y ve dando pasos adelante porque ya se le está indicando. Está el mensaje de Arcángel Miguel. Y ya no hay más preguntas por ahora. El staff está organizándose. Así que... Ahora sí, ya llegó. Dice María la Soledad. Hola, muchas gracias. Quisiera saber si mi mamá tiene algo que decirme. Dice... No tienes por qué preocuparte. Dice... Todas las cosas fueron como tenían que ser. Dice... No permanezcan en culpas. Dice... Ni tú ni nadie más. Dice... Todo se dio como se tenía que dar. Dice... Aunque había mucho ruido y todas las cosas parecían... Que se estaban perdiendo. Dice... No... No había nada más que hacer. Dice... Si yo te sostengo. No vayas con miedo porque eso simplemente te ata. Si yo lo que más deseo es que seas feliz. Y que te sostengas en ello. Si yo sé que muchas veces es difícil por cómo se te dan las cosas en el mundo. Cómo se dan las situaciones. Pero ve con una nueva idea de las cosas. Y date cuenta de todo lo que tienes para dar. Este es el mensaje de tu mamá. Y ahora... Vamos con las... Un... Nacenet Carmona que nos dice... Quisiera saber si hay realmente esperanza para este mundo y su forma de pensar. A veces pierdo las esperanzas en que despertemos la conciencia crística. Esto es el maestro San Germán. Dice... Dice... No tienes por qué perder las esperanzas. Dice... Cada uno va a despertar en su momento. Si es tu momento, te invito a que realices tu tarea. Así como Jesús lo hizo... Lo hizo para sí mismo y lo hizo para todos. Gracias a ello ya está el camino abierto, la puerta abierta. Dice... Yo te aseguro que las cosas se van a dar para el bien más alto. Pero ya muchos cambios se están dando para facilitar esta ascensión. Y así que confía en ello. O sea, tienes mi compañía y tienes la certeza de que todo se va a dar de manera preferida. El maestro Jesús también dice que cuando él estuvo, muchos dudaron. O sea, pero no tienes por qué validar esa duda. Simplemente valida lo que dice tu corazón. Las certezas que siempre has tenido y desde ahí actúas. Eso es lo importante. Que nunca pierdas la fe. Es el mensaje de los maestros. Y ahora seguimos con Yurema Santos que nos dice... Me encantaría recibir un mensaje angelical referente al símbolo recibido en sueño. Dice... Es otra vez a Yermen. Nos dice que los símbolos son importantes. Dice... Si todo lo ves como un símbolo, todo lo que está en tu alrededor, te comparte algo, te significa algo. Dice... ¿Qué es lo que tienes que aprender? Dice... Si te llega un símbolo en específico, es para que lo uses. Dice... Ya tu alma comienza a recordar qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que vienes a hacer a este mundo. Simplemente pon en uso desde tu corazón. Lleva ese símbolo a tu corazón y haz lo propio. No tienes mucho por dar, así que comienza a dar pasos adelante porque tienes que manifestar grandes posibilidades. Es el mensaje del maestro San Yermen. Y ahora Alejandra Domínguez nos dice... Pinteo un rostro del maestro Jesús. Me gustaría saber si se parece un poco a él. Si puedes preguntarle y si quiere que cambie de nuevo el color de sus ojos. ¿Qué dice el maestro Jesús? De que para él le parece perfecto. Si tú quieres que él sea así, así será. Porque no importa lo físico, sino importa la conexión. Dice... Tú me sentiste cuando me estabas pintando. O sea, lo que tú haces es expresarte a través de tu arte. Así que no tienes por qué dudar si el reflejo en el mundo era parecido o no. Dice... Simplemente son ideas del mundo que quiere dar una muestra. Demostrar que las cosas son de una u otra manera. Así que no te aflijas y otorga ese regalo hacia quien tú desees. Yo lo recibo con amor. Pero es necesario que lo compartas con alguien más. Y tú sabes a quién. Hace el mensaje del maestro Jesús. Y ahora dice... Rafael Aviñar Andes... Estoy pasando por una ruptura en mi matrimonio y estoy muy desconcertado. Rafael nos compartió su situación. Pero no nos hace una pregunta específica. Cuéntanos en qué te podemos ayudar. Necesitas una guía. ¿En qué te podemos ayudar? Cuéntanos. Y la seguimos revisando. Maritza nos dice... Quiero saber por qué no trasciendo. ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? Lo que dice Arcángel Miguel es que quitas los juicios. Que tienes muchos juicios hacia ti misma y que eso es lo que te detiene. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que...? ¿Quién eres? O sea, tienes muchas posibilidades, pero te has encerrado en una sola. Así que rompe la idea que tienes de ti misma. Necesitas salir de ese espacio tan chiquito que has decidido que eres tú. ¿Qué tal si fueras algo más y que tú misma has dicho que nunca vas a ser? Se permite abrir nuevas posibilidades. Ve a lugares que nunca irías y trata a personas que nunca tratarías. No vayas con juicios. Simplemente ábrete. Eso es importante para ti en este momento. Ábrete a nuevas posibilidades. Ese es el concepto de Arcángel Miguel. Y ahora, más saludos. María Elena Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos. Laura, hola. Un milagro que escribes. Eduardo Vázquez. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora nos escribe Rosa Mereles. María Marta Mereles. Quería preguntar por mi mamá, María Marta Mereles. Ella padece artrosis en ambas rodillas y dolor constante en su hombro derecho. Quería preguntar a los ángeles por qué padece esa inarmonía en su cuerpo y qué debe ella hacer para sanar. Recuerden que las preguntas son para ustedes mismos. Si van a ser para otras personas, las otras personas tienen que estar dispuestas a recibir la ayuda. No puedo interceder por terceras personas si las personas mismas no se abren. Cumple con muchos propósitos. Sobre todo por rodillas. Necesita aprender a pedir ayuda. Así que me gustaría saber que ella está de acuerdo con esta petición. Lo que te puedo decir es que vaya en amor y vaya en unidad. Eso es lo que le mandan decir los ángeles. Que comience a abrirse a nuevas posibilidades de ayuda y de expresarse en el mundo. Ahora, Luis y Díaz nos dice. Quisiera saber si tendré otro bebé. Lo que dice Arcángel Gabriel es que las buenas noticias siempre llegan. No tienes por qué presionarte. Así que disfruta el camino y ve suelta, ve fluyente. Se disfruta ya los que tienes, los que te rodean. Y con parte de tiempo de calidad tienes mucho que darles. Así que disfruta cada paso y las cosas se darán en su momento. Hace el mensaje de Arcángel Gabriel. Ahora, Kevin R.G. nos dice. He tenido gran dificultad para acceder a la universidad por miedo a perecer económicamente. ¿Qué consejos me pueden dar los seres de luz y quiénes me pueden recomendar? ¿Será posible que me dieran señales más concretas para que las pueda comprobar? Es que tienes una idea muy corta de cómo se dan las señales. O sea, si vieras las posibilidades de cómo se comunican contigo, si fueran a través de canciones, a través de personas que llegan a decirte ciertas cosas, verías que sí, hay muchas señales. Entonces, simplemente ábrete. La idea de que no te va a alcanzar económicamente la pones tú mismo. Tú mismo comienzas a cerrarte. Te cierras las posibilidades, te cierras a una idea y a un solo camino de cómo deben de funcionar las cosas. Entonces, comienza a abrirte a ver nuevas opciones. De que no solamente veas una universidad y una sola carrera, sino que comienzas a valorarte a ti mismo, a verte con sinceridad y ver hacia dónde puedes ir. O sea, que es importante que conjuntes quién eres y hacia dónde quieres ir. Que no te centres nada más al camino seguro. Que crees que solamente puedes funcionar en un camino que ya tienes probado, sino que te abras a nuevos caminos. Hace el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora Moni García nos dice, quisiera saber algún mensaje con respecto a mi situación de una parcela que desde hace años se ha escriturado, ya que han surgido varios inconvenientes y me genera mucha intriga y preocupación. Lo que dice Arcángel Miguel es que tiene muchas energías conglomeradas. Así que lo que puedes hacer es ir feliz y comenzar a caminar por ahí. Dice, es como si fueras dejando bendiciones en el camino. Se abre ese lugar como si estuvieras abriendo tu corazón, como si estuvieras bendiciendo un lugar a una persona. Comparte todo ese amor que tienes para darte. Se como si fueras a compartir con un niño pequeño. Se expresa te ir desde ahí. Se necesitas compartir con ese espacio como si se sintiera solo. Bueno, quizá te parecerá una locura, pero los lugares tienen una energía y la energía de ese lugar es como de un lugar desolado, desconsolado. Así que desde tu resolución, comparte tu amor y desde ahí las cosas van a tomar otro rumbo. Porque la energía del lugar no permite que pase a una siguiente etapa. Así que de esa manera tú vas a ayudar a que se les adorje. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora vamos a leer los dos últimos mensajes y nos despedimos por esta semana. La pregunta es de Ornelas. Nos dice, mi papá está a mi lado y que me aconseja ante esta situación económica que tengo. Sí, tu papá está a tu lado y lo que dice es que eres muy luchadora. Dice que no temas de que las cosas no se van a dar. Dice que paso a paso las cosas se van a ir manifestando, las puertas se van a ir abriendo. Dice que siempre hay una oscuridad antes de la luz. Dice, pero sobre todo aprende a soltar la idea de que las cosas deben de ser exactamente como tú quieres. Dice, de chica has sido muy empecinada, que tienes que lograr algo y se va a dar y ahí está, así duro y dale. Dice, muchas veces eso va a servir. Dice, pero aprende a aceptar regalos, aceptar las cosas que se dan por sí mismas. Dice, te has cerrado mucho por miedo a las consecuencias. Dice, pero acepta de manera inocente y desde ahí las cosas se dan de manera diferente. Esas son las palabras de tu papá. También dice que te quiere mucho y que no tienes por qué estar triste. Que él siempre te acompaña. Y ahora la pregunta de Mayra Torres que nos dice, ¿Me podrías decir si se abrirán mis caminos? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué puedo hacer? Arcángel Chamuel lo que dice, lo primero que tienes que hacer es compartir contigo misma, ser feliz contigo misma. Dice, aprovechate, vive. Dice, es importante que vayas feliz, que abras esa puerta con una sonrisa. Dice, es importante que rompas la idea que tienes de las cosas. Dice, porque tienes la idea de que solamente puedes ser de una manera y que para esta altura de la vida ya no puedes cambiar. Dice, pero todo es posible. No te cierres tú misma, no te encasiles. Así que ve de manera libre. Dice, que te mires a los ojos y veas qué hay ahí. Dice, ve con inocencia y permítete reconocerte. Dice, necesitas estar ahí y necesitas compartir. Es importante que aprendas a ser feliz. Es el mensaje de Arcángel Chamuel. Y ahora, permítanme que voy por el guagua. Andaba de paseo. Hola guagua. Lo que dice el guagua de esta semana, es que nadie necesita por qué estar triste. Dice, que muchas veces las personas se sienten solas y que eso mismo los lleva a enfermarse. Dice, que él ha visto que muchas personas padecen de depresión. Dice, pero no tienen por qué sentir que no están acompañados. Dice, creen que los guaguas siempre están solos. Dice, pero no, siempre hay lucecitas que juegan con los otros. Ustedes no tienen por qué sentir culpa por nosotros, por la soledad. Y no tienen por qué cerrarse a ustedes mismos a una idea de soledad. Eso es porque simplemente es eso. La depresión es la idea de que están solos y que nadie los acompaña y nadie los comprende. Y se vayan disfrutando del camino. Eso es importante. Dice, que vayan felices y que den muchos besitos. Eso es importante, que toquen corazones. Eso es lo que hace la diferencia. Sí. Ese es el mensaje del guagua. Es el que vean con sinceridad también. Que la comunicación entre las miradas es importante. Porque no solamente reconoces a las personas, sino que ves de dónde vienen. O sea, que la mirada es muy importante. Porque desde ahí se reconocen las almas. Es el mensaje del guagua. Y ahora sí, ya nos despedimos. Estamos en la ronda de despedida. Comenzando por el guagua. Nos recordamos que el guagua tiene su Instagram. Lo pueden buscar. Es guagua hermoso con W-A, W-A hermoso. Ahí tiene varias fotitos ya publicadas. También recordamos que tenemos nuestra página de YouTube. Nuestro canal de YouTube, en donde están los mensajes de cada semana. De Rosángel, de los secretos de Lucía. Las canalizaciones que realizamos. También en iTunes, en podcast. Nos pueden buscar. Con mi nombre Mayurici. Y para quien no quiera bastar sus datos, ahí les pueden descargar. Y escuchar las meditaciones, que también creo que a muchos les han ayudado. Eso me alegra. Así que aquí nos estamos viendo. Cuando les paso al vecino, para que les disfruta. Dos últimas cositas muy rápidas. Las pulseras están intencionadas. Y están cargadas con decretos de estas mujeres. Que las elaboramos para una situación específica. Algo así como una especie de amuleto. Aunque al final verán que nosotros no necesitamos ningún amuleto. Solamente creer en que Dios está en nosotros y nosotros en Dios. Está intencionada entonces con amor, con abundancia, con salud, etc. Son muchas las situaciones con las que nosotros estamos intencionando las pulseras. Y la otra cosa es las preguntas. Hoy, por ejemplo, me preguntaba a una amiga antes de empezar la transmisión. ¿Qué pregunto? ¿Cómo lo pregunto? Entonces, la idea es que ustedes aprovechen estas canalizaciones que hace Mayurism para saber acerca de una situación específica. Que les ayude realmente a entender o a comprender por qué están pasando por ahí. ¿Qué es lo que tienen que aprender o qué es lo que tienen que trascender? Y los espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y ahora vamos con Roxangel también. Ay, también les recuerdo que ya sé que muchos no están muy familiarizados con Facebook. Bueno, no se dan cuenta de que ya no estamos grabando en vivo. Solamente en vivo contestamos las preguntas que nos ponen en comentarios. Ya el video se queda ahí. También lo subimos a YouTube. Pero, por favor, los comentarios ya no nos sigan escribiendo porque no vamos a contestar ahí. Sino más bien remítanse al grupo de mensajes del corazón. Y ahí los vamos atendiendo poco a poco. Es un grupo que tenemos específicamente para ello. Atendemos de manera abierta y gratuita. Así que, por favor, sigamos a ese orden. Así les paso a Roxangel. Nos vemos y, bueno, les comento que está ahí el grupo. La verdad es que voy un poco retrasada porque son muchas preguntas las que me hacen. Pero, bueno, denme un poco de tiempo y les estaré contestando. Pero ahí estaremos. Muchas gracias por escribirnos. Nos vemos. Bye. Y ahora sí, me despido. Yo soy Magritsi. Nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden, en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Para que aprovechen y si tienen preguntas, las atendemos con los machos heridos, con los ángeles, con su alma, con seres en ausencia, con el alma de los animalitos. Si quieren preguntarle algo a sus mascotas, también se puede hacer. Pero es importante que sean preguntas para ustedes mismos, que les ayuden a dar un paso adelante. Eso es importante. Pídeme, 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 pídeme lo que quieras. Ay, que el Stop ya está cantando. Algún día les contaremos esa historia. De pronto, espero que les haya gustado la canción. Eso es Magritsi. Nos estamos viendo en la próxima semana. Adiós. 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 Gracias.